No vamos a tardar en dar a conocer muy bien lo de los juegos de Nintendo, de cómo se está promoviendo, se hace apología de la violencia y cómo se promueven esas prácticas violentas en los juegos, desde los niños, adolescentes, y todo eso se produce afuera. Son contenidos que se producen en el extranjero y hay que darle atención. Yo le voy a pedir a Marcelo que informe sobre lo que se está haciendo en esta denuncia que se presentó en Estados Unidos, cómo va, a qué acuerdo se ha llegado, y cómo va, a qué acuerdo se ha llegado,